... Empiezo por vos Ricardo. Cortito, todo un concepto nada más. Mirá, es sencillo lo que está habiendo en este año y medio. Trabajo, el éxito está en el trabajo, en la honestidad, en la responsabilidad, en la coherencia, en tener un club de puertas abiertas, de diálogo permanente, obviamente con la firmeza de tomar las decisiones que tenemos que tomar, porque para eso estamos en la gestión, y creyendo que a partir de los cambios que se vinieron en la fase económica, en todo lo que es deporte amateur, y en el fútbol profesional, tener un crecimiento sostenido como se viene desarrollando, y seguir siendo protagonista de los campeonatos, que era lo que me aspirábamos, a recuperar la idiosincrasia, la mística, que logró Central tener año anterior y que ahora lo está teniendo. Raúl. Nosotros vamos a profundizar algo que para nosotros es fundamental. La información...